Así que en este video tutorial de Yahoo Finanzas, voy a estar mostrando ustedes cómo establecer alertas de precios de las acciones aquí en Yahoo Finanzas. Así que una vez que estás en la aplicación Yahoo Finanzas, lo primero que tienes que hacer es buscar una acción de su elección o simplemente encontrar uno ya sea a través de Usted Sabe Más Vistos, cualquiera que sea el caso. Así que para la demostración, ¿qué tal si voy a la barra de búsqueda en la parte superior y voy a buscar un símbolo de pizarra Amazon, AMZN, Amazon aquí, Equidad? Ahora bien, si desea establecer alertas de precios para la acción, es bastante sencillo. En la parte superior derecha, hay un montón de opciones diferentes. Tienes el icono de la estrella, el icono de la campana y el icono de la acción. Si usted fuera a seguir adelante y pulsar sobre el icono de la campana aquí, usted no va a establecer una alerta de precio de las acciones. Así que en este momento, en el momento de grabar este video, la acción es de 159,12 dólares. Digamos por ejemplo que querías que esto fuera 155 pesos, sigue adelante y escribe esto y presiona en Hecho y luego presiona en Crear justo aquí justo debajo. Una vez que lo crees, dirás Notificaciones de Amazon para Yahoo Finanzas. No te pierdas tus finanzas de Amazon. Pulsaré OK. Una vez hecho esto, dirá Notificaciones. Dirá No permitir esta demostración y ahí lo tienes. Así que ahora en alertas de precios, tengo uno de cada 100 potencialmente de un Amazonas a 155 pesos, pero esto podría funcionar para cualquier acción que usted está buscando, pero es bastante sencillo. Esta es la forma de establecer alertas de precios para cualquier acción que desee aquí en Yahoo Finanzas. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda. Gracias. 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 Gracias.